Música Bueno, mi hijo siempre quiso donar los órganos, desde los 17 años siempre decía voy a donar personas que obviamente necesiten. Y bueno, hasta el último siempre ayudé a mi hijo, apoyé mucho y bueno, me siento muy feliz de haber donado los órganos de mi hijo. Tanta gente abriendo que necesita y yo me siento muy feliz, muy contenta y mi hijo también desde el cielo está muy contento de haber donado a esas cuatro personas de las cuales no conozco. Es un gran chico que los miro, los miro mucho porque es un chico muy noble y a verdad sus órganos, esas personas. Música Música Música